Chiquipo, chiquipo. Usted no tiene idea de todo el daño que provocó su artículo. Destrozó toda una familia. ¿Se da cuenta de eso? Si tengo una fuente de información confiable, es mi trabajo como periodista. ¿Confiable? ¿Quién es tu fuente? Dime quién es tu fuente. Solo los miembros de la familia sabíamos que Aldo era adoptado. Así que tuvo que ser uno de nosotros el que habló con usted. Y mire, quien traiciona de esa forma nuestra intimidad no merece pertenecer a los sirenios. Díganos quién le dio esa información tan confidencial. Bueno, un periodista nunca revela sus fuentes. Ay, por favor. Oiga, pero ¿qué no se da cuenta de que lo que usted escribe es una basura sensacionalista? No me venga a hablar aquí de seriedad. ¿De seriedad usted? ¿A qué horas? ¿Dónde? ¿Cómo? Leo, por favor, haz que se retire este. Sí. Yo necesito ver a Flavio. ¿Vienes conmigo, nena? ¿Me escuchaste? Sí, vamos a ver. Vámonos. Lárgate. Mire, no le conviene ponerse así conmigo. Todos los días sale el periódico. Todos los días salen todas las noticias. ¿Y? ¿Y? ¿A costa de estos árbidas? Oiga, mire, yo vine a ver el punto de vista de la familia. Si ustedes no quieren hablar, pues no es mi problema. Bueno, no me importa. Si te veo cerca de mi familia, te vas a meter en problemas. Lárgate. Es la última vez que usted me amenaza. O no querrá que esto salga el día de mañana publicado en los periódicos, ¿verdad? A mí no me amenaces. O te largas o te largas. ¿Cómo ves? No me importa que lo vaya a salir en el periódico, pues ni que fuera yo, ¿qué? ¡Lárgate! Míralo, Morena. ¡Ay! ¿Cómo lo dejaron? Flavio, mi hijo. Ay, Dios mío. No te puedo decir. Ya no sirve de nada que llore, Josefina. No te puedo decir, mi amigo. Por favor. Se va a poner a llorar ahora. ¿Qué estás diciendo? Alguien le tiene que decir. Alguien tiene que tener el valor de decirle. Si no lo sabe ya, que todo esto es su culpa. Elena, por favor, mire tus palabras. No creo que sea... No, no voy a pedir. No, no voy a pedir tus palabras. Pero ¿por qué me estás diciendo eso? No, yo sé que yo he tenido la culpa, pero no es para que te pongas así. Mira cómo está. Dios, por favor. ¿Está en esta cama? ¿Moriéndose? ¡Es su culpa! Doña Josefina. No me digas eso. No. Veo que entiende la importancia de una noticia así, ¿verdad? Y que no le convendría el prestigio de su empresa. A mí no me importa. A mí no me importa salir o no. ¿Todo bien, Leo? ¿Qué pasa? Sí, todo está bien. Lárgate. ¿Qué haces aquí? ¿Te das cuenta que estás poniendo en riesgo todo? Mi trabajo es buscar la nota. Eso es lo único que sé hacer. Eres un idiota. Pero bueno, me doy cuenta que también eres bastante audaz. Así que pon atención porque te voy a decir algo importante. Morena Madrigal es la mamá del hijo de Fernando Sireño. Y yo soy la mamá de su hija. Los bebés tienen casi la misma edad. Y todos vivimos en la misma casa. ¿Qué te parece esa noticia? Vaya, me hiciste la nota del día. Un huérfano y un bígamo. Vaya familia. Por favor, Elena, no sigas. Trata de controlarte, ¿sí? Me siento. Pero alguien le tiene que decir la verdad a esta señora. Y fue su doble moral. Y fueron sus manipulaciones. Y fue su horror a la opinión de los demás que causó esto. Una control. Usted solapó a Aldo que evitó que se hiciera justicia. Y si alguien lo hubiera detenido a tiempo, Flavio no estaría aquí. Por favor. No se estaría muriendo. Por favor, Elena, calla. Déjala que hable, déjala que hable, por favor. Deja que diga lo que quiera porque tiene razón. Tiene razón. Yo sola veo a Aldo. Nadie. Nadie quiere ser una mala madre. Ay, por favor. Elena. Por favor. Elena, me equivoqué. Me equivoqué. Pues ya no sirve de nada su arrepentimiento. Mira a su hijo. A ver, yo no te voy a permitir que le hables así. No te vayas, no te vayas. No, no. Ella tiene razón. No, amor. Sí, ella tiene razón. Tiene razón, porque yo no quise abrir los ojos nunca a todo lo que hacía. Abuela. Qué horror. Eso no es cierto, Abuela, tranquila. Ay, mía. Tranquila. Voy a ir a ver a Viviana. ¿Tú cómo la viste? Ah, no, ¿has hablado con ella? No, 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 no quiero que... Bueno, no quiero preocuparla más con lo que pasó con Flavio, ¿me entiendes? Suficiente, tenemos. Eh, bueno, yo te aconsejaría que la vieras lo antes posible, digo... Ah, no, ¿por qué? Mira, de haber sabido, te habría dicho esto que te voy a decir antes. No me asustes, ¿de qué estás hablando? Le van a quitar la matriz. Ah. No, eso, eso no lo sabía. Pero bueno, era una posibilidad, si ahí estás o mal. Pero eso va a hacer que esté sana, ¿no? Roberto. ¿Ah? Le están quitando la posibilidad de ser madre alguna vez en su vida. Entiendo muy bien, pero va a estar sana, va a estar viva, ¿me entiendes? No, yo sí te entiendo. Creo que tú no lo estás entendiendo y creo que se justifica porque eres hombre. Pero para cualquier mujer es una gran ilusión tener hijos. Y quitarte la matriz nulifica esa posibilidad. Sí lo entiendo. Claro, es que, ¿sabes? Lo había pensado como... Como si te quitaran, pues, un órgano, como el apéndice o la vesícula, ¿me entiendes? No como... Ojalá y fuera algo tan sencillo como eso, pero no. No es un simple órgano, Roberto. Para nosotras las mujeres, la matriz simboliza la femineidad. Y quitarnos la matriz significa también quitarnos una parte de nuestra femineidad, aunque tú no lo veas así. Y aunque podamos festejar que vaya a estar viva. Trata de entenderlo, aunque te cueste trabajo. ¿Estás segura que ahora sí te sientes bien? Sí. No sé qué pasó. Joder, algo me dice que si estoy viva tengo que luchar por vivir, así que no te preocupes, de verdad. Ahora sí ya me puedo ir más tranquilo. Y tengo que hacerlo rápido. La verdad es que no vaya a venir Roberto y vaya a pensar algo malo. ¿Malo de qué o por qué? Porque nos ve juntos. Pedro, por Dios, lo único que tú has hecho es ofrecerme una amistad limpia, sincera. Eres un muy buen amigo y yo te lo agradezco muchísimo. Bueno, por un beso de esos hasta diez mil veces te salvo la vida. Qué lindo eres, Pedro. Pero mira, yo estoy segura que la vida te debe tener preparada una mujer como la que tú mereces. Que te debe tener guardada una gran sorpresa porque eres un hombre muy bueno. Ay, pues sí, quizá pase eso, pero ten por seguro una cosa, ¿eh? Que mientras yo esté cantando, grabando, todas mis canciones van a estar dedicadas a ti. Porque eres una mujer realmente increíble, increíble. Gracias. Bueno, me tengo que ir, ¿eh? Gracias. Gracias por venir. Y gracias por ayudarme y gracias por todo, porque si no fuera... Tranquila. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Adiós, gracias. Cuídate. Arturo, ¿dónde estabas? Lavando los platos, señora. ¿Lavando cuáles platos si la cocinas acá y vienes de allá? ¿No te dije que te quedaras cuidando el bar? Sí, señora. Sí, señora, ¿qué? No me haces caso. Te doy una instrucción y nunca la cumples. Dame la carta que te dejé. Pues es que como Roberto no estaba, me la arrebató Pedro. Ah, me la arrebató Pedro. Para variar. Perdón. Estaba muy preocupado. No puedo creer que haya venido a amenazarme al hospital. ¿Qué pasa, señora? No, lo que no puedo creer es que en Estados Unidos haya leyes contra estos tipos. ¿Y aquí en México estamos así, libres? Bueno, ustedes también tienen que ser conscientes que pertenecer a una familia tan importante, de tanto prestigio como a los sireños, tiene un costo. Y eso es ser atractivo para la prensa. A ver, Casandra, no te sientas importante porque no lo eres. No eres parte de la familia, no eres una sireño. ¿Te acuerdas? Me queda clarísimo que no soy ninguna sireño. Pero tú tampoco, ¿eh, Gustavito? No eres sireño. Ya, ya. Lo importante es que respeten a la familia. No, lo importante es que se está filtrando información de alguna manera o de alguien que está... Pues, ¿de qué manera? Hay que veriguar de qué manera se está filtrando. Exactamente. Ay, bueno, yo lo único que quiero es que estén conscientes de que aquí estuvo un periodista, en el hospital. Así que no les sorprenda si aparecen más noticias de la familia, sireño. Sí.